Con el encendido del pebetero y la declaratoria inaugural por el gobernador Guillermo Padres Elías, comenzó el 54 evento nacional deportivo de los institutos tecnológicos. El mandatario estatal manifestó que en el Nuevo Sonora el deporte es fundamental para construir buenos ciudadanos y este es el vehículo por excelencia para poder conducir la energía de los jóvenes y hacerlos hombres de bien que aporten en la construcción de un México mejor. Gracias a todos los estudiantes de los tecnológicos de la República Mexicana. En el Nuevo Sonora el deporte es fundamental para poder construir un ciudadano. Para nosotros es el vehículo por excelencia para poder producir toda esa energía de nuestros jóvenes y poder llamar a que todos los jóvenes y las únicas generaciones sean hombres de bien y que aporten en la construcción de un México mejor. Y nos damos un único directo por tener aquí a los padres de los 1.500 deportistas. Y a todos los especiales en el mayor de los 6. Estoy seguro que van a llevar a cabo todas sus prácticas deportivas y mucho profesionalismo. ni lo harán o porque así no lo sienten, ni lo harán o porque así no tienen en sus corazones. Quiero decirles, a todos ustedes, que los triunfos y las triunfotas son más pasajeras. Lo único que queda en poder practicar un saldo de deporte es la formación de carácter. Y espero que su distancia y su participación aquí en Sonora les deje un mucho carácter y que se lleve un poco de carácter del resto, que tenemos los profesores, que tenemos que hacer prácticas todos los días para poder empecer. Ante las autoridades, los 86 contingentes representativos de igual número de instituciones de todo el país desfilaron por la pista de atletismo del Estadio Héroe de Anacosari, entre aplausos y gritos de apoyo de familiares y alumnos. Presentes en la justa deportiva estuvieron Oscar Ochoa Patrón, secretario de Educación y Cultura, Vicente Segrestano Alcaraz, director de la Comisión de Deporte del Estado de Sonora y Heriberto Grijalva Monteverde, rector de la Universidad de Sonora, entre otros. Después de la recepción del Fuego Nuevo y el encendido del Pebetero, la fiesta deportiva, que se prolongó por más de dos horas, estuvo acompañada por un espectáculo de fuegos pirotécnicos, que dieron un toque especial al magnoevento deportivo tecnológico.